Y como el pasado huracán dejó a gente en extrema pobreza, que perdieron casi todo, nosotros como Clubes de Leones, cuyo lema es nosotros servimos, esto es ayudar a la gente que menos tiene, estamos haciendo una recolecta que queremos que empiece el lunes próximo. Para ello el Club de Leones Veracruz AC nos prestó las instalaciones de su cueva.